El concejal de Ganemos, Salvacete, Héctor García, ha dado cuenta del contenido de la moción que registraron el pasado jueves y que llevarán este próximo día 25 a la sesión plenaria que se va a celebrar en el Ayuntamiento. Con ella pretenden que se incorporen cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos de condiciones que en adelante se realicen en el consistorio para cada proceso de adjudicación de servicios que se abra. Ganemos, Salvacete piensa que la contratación pública, además de incorporar criterios como la calidad, la eficacia y la eficiencia, debe también velar por la implantación y el aseguramiento de condiciones laborales dignas de los trabajadores y trabajadoras. Además de todo esto, se debe favorecer el acceso a este tipo de servicios a empresas de inserción social, cooperativas y pequeñas y medianas empresas que fomenten la economía social, que vaya más allá del simple lucro, sino que vaya en fomento del interés general a través de la prestación de unos servicios de calidad y socialmente responsables. Si bien esta parte de la moción es muy similar a una que se aprobó el pasado enero con objeto de velar por las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas adjudicatarias de los diferentes servicios que saca a concurso público el ayuntamiento, con esta moción Ganemos quiere dar un paso más, incorporando también, por ejemplo, criterios de compra responsable y medioambientales. Incorporación de criterios de compra responsable. ¿Cómo se consigue esto? Pues fijando en los pliegos criterios que aseguren que los materiales y el servicio que se contrata desde esta casa cumplan con criterios medioambientales. ¿Cómo se puede medir eso? Pues bien puede ser a través de la certificación energética de los productos que se adquieren, el origen de tales productos o la implantación de criterios de sostenibilidad en esas empresas que se subcontrate. Se quiere dotar así al ayuntamiento de herramientas que permitan sancionar también a las empresas que incumplan con estos criterios, acabando con ejemplos recientes en la ciudad a los que se ha referido el propio concejal. Como puede ser la prestación del servicio de parking municipales, que lo tenía una empresa y esa empresa, además, aparte de que prestaba un servicio muy deficitario y bastante malo, por resumirlo de alguna forma, echó a cuatro personas que, por cierto, tenían un grado de discapacidad, vulnerando los aspectos sobre los que versa la aboción. O algo que está pasando actualmente y es el estado de las instalaciones deportivas. Como sabéis, el ayuntamiento de Albacete, desde hace unos cuantos años, ha subcontratado a una empresa el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones deportivas y el estado es bastante deplorable. Se trata, por tanto, también de penalizar o incluir alguna cláusula que varíe la retribución del servicio prestado, de tal forma que, si no obtiene o si no presta el servicio en una calidad o cumple con el objeto del contrato, pues se le pueda pagar una cantidad inferior o se le pueda penalizar. Tal y como ha explicado García, este tipo de cláusulas tendrán entre un 30% y un 50% de peso en la puntuación a la empresa de cara a su participación en los respectivos concursos públicos.